El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Paráclito, el Consolador, el Defensor Que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí y también ustedes darán testimonio Porque desde el principio están conmigo Muchas cosas quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad los guiará hasta la Verdad Plena Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye Y les comunicará lo que está por venir Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará Palabra del Señor Es Pentecostés, es decir, el fruto maduro de la Pascua Esto es lo que recogemos nosotros como cosecha Después de haber celebrado la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Esta es la cosecha de la Pascua El Espíritu Santo Y por la gracia del Espíritu Santo No me quejo, solo agradezco No me apego, solo amo No me culpo, solo aprendo No me asusto, solo confío No me amargo, solo disfruto No me ato, solo me suelto No me escondo, solo me encuentro No me engaño, solo digo la verdad No me desanimo, solo espero No juzgo, solo comprendo Es un estilo de vida completamente nuevo Completamente nuevo El Espíritu Santo produce eso en nosotros Un estilo de vida nuevo El estilo de vida de Jesús de Nazaret En segundo lugar No se entiende la Pascua sin ella Lo dice el Papa Benedicto XVI Papa Emérito No hay Pentecostés sin María Porque en los hechos de los apóstoles Dice la Escritura Que los discípulos estaban reunidos En un mismo lugar Con las mujeres Los hermanos de Jesús Y María su madre Así dice la Escritura Significa que ellos todos con María Estaban en oración Y ella se convierte en la maestra De la oración En la maestra de la esperanza Puesto que con ellos Espera la efusión del Santo Espíritu Por eso nosotros también Sabemos decir que María Es la Señora de la esperanza En tercer lugar ¿Quién resucitó a Jesús Entre los muertos? El Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo El que levantó a Jesús Lo sacó del sepulcro Lo vivificó Lo resucitó Y lo puso en el corazón De los discípulos Y en el seno De la comunidad Creyente Yo quisiera preguntarles En esta mañana ¿Quién fecundó El corazón y el vientre Virginal de María? El Espíritu Santo ¿Quién descendió Sobre Jesús En el río Jordán Mientras Juan Bautizaba el Maestro? ¿Quién empujó A Jesús al desierto Para que fuera fuerte Y venciera la tentación? ¿Quién inspiró A Jesús La predicación Y el anuncio Del Evangelio? ¿Quién hizo Que Jesús Sanara a los enfermos? ¿Quién hizo Que Jesús Liberara A los poseídos Por el mal? ¿Quién hizo Que Jesús Resucitara A los muertos? ¿Quién Resucitó A Jesús Entre los muertos? ¿A quién Nos dio Jesús Después de la Resurrección? Al Espíritu Santo ¿Quién Está aquí En medio De nosotros? ¿Quién Hace posible Esta celebración Eucarística? Espíritu De Dios Así es Hermanos Por el Espíritu Santo Nosotros Estamos aquí Y la iglesia Es fruto Del Espíritu De Dios La iglesia Los creyentes Somos Hijos Del Espíritu De Dios Y miren Que maravilloso No puede Existir El bautismo Sin el Espíritu Santo No puede Existir Porque en el Bautismo Celebramos Que el Espíritu De Dios Vive En nosotros Nos hace Hijos Del Padre Eterno Y nos Permite Decir Habá Nos permite Decir Que Habá No existe El sacramento De la Reconciliación Sin el Espíritu Santo Por eso Cuando usted Reconoce Sus Pecados Y busca La Confesión Es porque El Espíritu De Dios Lo está Empujando Y por eso El sacerdote Cuando usted Termina De confesar Sus Pecados Pronuncia Esta oración Sobre Usted Padre Eterno Por la Gracia Del Espíritu Reconcilio Este Hijo Tuyo Dios Todopoderoso Que Reconcilió Al mundo Por la Muerte Y Resurrección De su Hijo Y nos Envió El Espíritu Santo Para la Remisión De los Pecados Te Conceda Por el Ministerio De la Iglesia El Perdón Y la Paz Yo Te Absuelvo De todos Tus Pecados En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y no Existe La Eucaristía Sin El Espíritu Santo Porque El Sacerdote Cuando va A consagrar El Pan Y El Vino Extiende De las Manos Sobre La Ofrenda Bendita Y Dice Santifica Estos Dones Con La Efusión Del Espíritu Santo Sin Esas Palabras De la Consagración No Sería Posible Que El Pan Se Convirtiera En El Cuerpo De Cristo Y El Vino Se Transformara En La Sangre Preciosa Del Señor No Existe Ningún Sacramento Si no es Por El Espíritu Santo Es Es El Espíritu Santo El Que Nos Nutre Sacramentalmente Como Familia De Dios Imposible La Confirmación Sin El Espíritu Santo Porque Precisamente En La Confirmación Recibimos La Fuerza Del Espíritu De Dios Y Por Eso El Obispo Con Santo Crisma Unge La Frente De Aquel Joven O De Aquella Joven Y Le Dice Recibe El Espíritu Santo Y No Es Posible El Sacramento Del Matrimonio Si El Espíritu Santo No Se Está Expresando En El Amor De Esa Pareja Y Gracias A Aquel Testigo Cualificado Que pone La Iglesia Declara Esa Pareja En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Esposos Para Toda La Vida Imposible El Orden Sacerdotal Sin El Espíritu Santo Porque El Obispo Impone Sus Manos Sobre La Cabeza Del Que Va A Ser Ordenado Y Con El Presbiterio Entero Pide El Espíritu Santo Para Ese Hombre Que Luego Se Levanta A Predicar El Evangelio Y A Celebrar Los Sacramentos La Unción De Los Enfermos Es Imposible Sin El Espíritu Santo Porque Precisamente El Espíritu De Dios Se Vuelve Fortaleza Consuelo Y Sanidad Para El Enfermo Imposible Esta Predicación Sin El Espíritu Santo Porque Quien Está Hablando No Es Pedro Sino El Espíritu De Dios A Través Del Predicador Así 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 que Mis Hermanos Gracias Al Espíritu Santo Vivimos Lo Que Vivimos Somos Lo Que Somos Creemos Lo Que Creemos Sentimos Lo Que Sentimos Esperamos Lo Que Esperamos Y Y Espíritu Santo Es El Regalo Del Padre Dios Y De Su Hijo Jesucristo Para Toda La Humanidad Y Ese Regalo Es Como Un Gajo De Siete Uvas Y Cada Uva Es Un Don Del Mismo Espíritu Porque Es Un Regalo Que Trae En Su Interior Distintos Regalos Y Por Eso Hablamos De Los Dones Del Espíritu Santo Sabiduría Ciencia Entendimiento Consejo Fortaleza Piedad Temor De Ofender A Dios Temor De Fallarle A Dios Temor De Quedarle Mal A Dios Temor De Perder A Dios No Es Miedo A Dios Es Otra Cosa Y Gracias Al Espíritu Santo Esos Dones Comienzan A Dar Frutos En Nosotros Por Eso El Espíritu De Dios Produce En Nosotros Unos Frutos Maravillosos Estoy Hablando Del Gozo Estoy Hablando Del Amor Estoy Hablando De La Fidelidad Estoy Hablando De La Fe Estoy Hablando De La Bondad Estoy Hablando De La Templanza Estoy Hablando Del Dominio Propio Hermanos Esta Fiesta Que Hoy Celebramos Es Imposible Encerrarla En Palabras Solo Podemos Experimentar El Gozo Del Dios Que Llevamos Dentro Y Que Nos Hace Templos De Su Presencia Mansión De Su Presencia Sagrario De Su Presencia Yo Termino Esta Predicación Diciéndoles Lo Que Realmente Valemos Es Porque El Espíritu Santo Nos Habita Lo Que Nos Hace Sagrados Es Porque El Espíritu De Dios Vive En Nosotros Y Por eso Tú Te Debes Querer Amar Respetar Porque Eres Casa Del Espíritu Santo Y Por eso Debes Amar Querer Y Respetar A Los Demás Porque En Cada Ser Humano Está Viviendo El Espíritu De Dios